Vamos a resolver sumas de fracciones con el mismo denominador y con diferente denominador. Aquí tenemos con el mismo denominador a tres cuartos más ocho cuartos. Su resultado va a ser una suma directa, es decir, cuatro como denominador. Solamente se suman los numeradores. Tres más ocho, once cuartos. Aquí se puede hacer una fracción mixta. Serían dos enteros, tres cuartos. Aquí tenemos siete tercios más once quintos. Son distintos los denominadores, entonces esto se resuelve como sigue. Se multiplican los denominadores, tres por cinco, quince. Y se multiplica cruzado, o sea, siete por cinco. Son treinta y cinco, más tres por once. Treinta y tres, que es igual a sesenta y ocho quinceavos. La podemos hacer en fracción mixta también. Y listo. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Son cuatro enteros con ocho quinceavos.